Un cordial saludo a todos los estudiantes citados para la prueba del día de hoy y al público en general. Debido a fallas técnicas del sistema que soporta la evaluación, la sesión de la tarde para la aplicación de la prueba Saber TIT electrónica y en casa se aplaza. Estas personas serán reprogramadas para presentar su examen electrónico en casa el 23 de agosto. Aquellos estudiantes de la sesión de la mañana que ingresaron a la plataforma pero tuvieron dificultades técnicas para terminar la prueba, serán contactados directamente por el ICFES. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes presentados. El ICFES hace un esfuerzo para que a pesar de las condiciones sanitarias actuales, los interesados puedan presentar las pruebas de estado. Agradecemos su comprensión.